¡Suscríbete al canal! 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 Ya me voy a hacer como... No sé, hermano. No veo película. Pero como un juego bacán. Duro de matar. Duro de matar. Duro de matar, 64. Duro. Duro de matar, 69. Duro de matar, 10. Más duro que piedra. ¡Vamos! 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 Mano, ¿dónde están? Mano, ¿dónde están? Mano, ¿dónde está el castro culiado? El castro rosado. Mano. ¡Me callas Toki! ¡No creo! ¡No creo! ¡No creo! ¡Quédame! ¿Puedes castrar el azul? ¿El azul? ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Por qué! ¿Dónde te vamos? ¿Qué pasa pasando? ¿Qué pasa pasando? ¡No! 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 ¿Pero eso es mío? Los camiones son como el hoyo, bebé Tranquilo ¡No! 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 ¡Para casa! ¡Para casa! ¡No! Me caí en el oído de las mamas ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí está el quente? El rojo El rojo ya acabó ¿A dónde vas? Tranquilo Quiero detonar, bebé ¡Cuidado! ¿Dónde está el rojo? ¡Ahí sí, bebé! ¡Cuidado! ¡Buena, chito! ¡Buena! ¡Oh! ¡Buena! ¡No pasa nada! ¡No puedo enderezar! ¡No puedo enderezar! ¡No pasa nada! ¡Resolvemos todos los problemas! ¡Seguimos en marcha! ¡No! ¡Nacho! ¡No! ¡Nacho! ¡Nacho lo salvó! ¡No! ¡Oh! Hermano, tengo el auto para cagar, bebé Ahora sí cago Ay, la ponte ¡Apone, apone, apone! ¡Mano, fuera a cambiarlo! Lo puede hacer cagar, bebé Que eso Hermano, este boom lo va a cambiar ¡Sale culiao! ¡Ahh! Le va a ser culiao Bueno me voy de aquí por que... Nacho? No! Nacho no! No, Nacho no! El otro es ferró un camión Hermano! Nacho, yo es dios! Al otro es puto! Nacho, mi Dios! Nacho, mi Dios! No, mi Dios, man No, mi Dios, man No, no, toma ¿Cómo te acaso? ¿Cómo te acaso? ¿Cómo te acaso? Hermano, ayúdame, ayúdame. No aguanto todo hermano, no le tengo a nada. ¡Aquí no! ¡No voy a que ni pasó! ¡Jajajaja! Ya caí bien. Al final te estoy molando. ¡Acanto, acanto! ¿Cómo te? ¡Aaah! ¿Qué haces aquí la cucha hermano? ¿A dónde va? ¡No! ¡Chao! ¡Aaah! ¡Tení cinco minutos! ¡Ay! ¡Estoy apasionada! ¡Qué impasión! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, insinu campeonita que ya había auto! ¡Está muy loco! ¡Uy! ¡Que se caí! ¡Se caí al sol! ¡Se caí al sol! ¡Se caí al sol! ¡Se caí al sol! ¿Dónde está el... ¡Entre un... ¡Aaah! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Reverza! ¡Puedemos reversa! ¡Y para adelante, señores! ¡El buey auto está incendiando ese buey! ¡Oh! ¡Sí! ¡Se caí al bailado! ¡Estoy sin respeto, culiao! ¡No se mueven! ¡Necesito salirme! ¡Chao! ¡No se mueven! ¡No se mueven! ¡No se mueven! ¡No! ¡No! ¡No se mueven! ¡ may RPM! ¡No se mueven! ¡No se mueven! ¡Se mueven! ¡Ajá! ¡No! Uy... ¡Falcula! 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 Otra vez, la segunda vez me robaron ¿Pero no vi? Dale Ya esta vez con todo, por favor Sí, esta vez igual Igual duró el castro, bro No, hermano, si no mi auto no se hubiera incendiado y no se hubiera quedado quieto en Panagon y respeto al castro Hay que ser pana, bro De pana De pana Puta es que si dos van con camión igual no, es que el camión me da como el hoyo Vale, yo voy con el auto Estoy con el camión A ver, vayamos todos con un mismo tipo de auto Hermano, yo no me puedo cambiar porque me focusean No, se dan un gata ¿Con qué vamos? Bueno, hay que ser juntos, ¿con qué vamos? Sí, hermano, yo voy con el camión y el track ¿Todo con camión? Ya, todo con camión Todo con camión ¿Con camión monstruo? No, todo con camión ¿Con el monstertrack? Sí, monstertrack Que soy azul Vale, hermano, dale, hermano Hermano, mira Esta es la mano Esta es la mano Quisiera en el rojo El armado, el armado, el armado Esta es la mano Ay, que guay Que guay Que guay Te veo, yo soy Victor No, que sí No, que sí Amarillo, me cacho Cabrón, votaron en mi camión, lo siento Yo no soy amarillo, que guay No tengo otro Hermano, lo defendiste de pana No, por qué metála un tono No, por qué metála un tono Arrrr No No Quisiera Ok, este hueá Te va a hacer cagar, hermano No soy generis, pero te va a hacer cagar No sé si Caballero No, 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 no No, no, no No, no video No, 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 no No, drunk Pero Diego Bueno, Carlos Pero, mano No llegue al otro lado Bueno, Diego Chau No, haría un mal tiro Lo siento Bruno No hermano, te muriste Es que me pite a Diego y... Ah, puedo quedarme Año colateral Año colateral Año colateral Chambales, andamos horas menos Hermano, me pueden hermano azul ¿Vos que se abrigue? No, no soy muy bien. No, caramos, no, caramos. Hermano, Dios mío. Dale, ya. Dale, espacios, 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 espacios. No, bueno, bueno, bueno. No. Corre. Qué más fue el otro. Mano, primera vez que me caigo bien y no que me... No, weón. La ratea. No, 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 no. No, 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 no. Le dio vuelta, le dio vuelta al Alonso. No, casi me dio vuelta. No, lo dio vuelta. Dale, dale, dale. ¡Nooo! El culero se aferró a la vida. ¡Jajaja! 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 ¡No, weón! ¡Fresco, fresco! ¡Fresco, no mueres! ¡Fresco, no mueres! Subtruzco ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, miren ese autito Tiene que haber trabajado en conjunto para que pitee a alguno de ellos dos ¡No! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Recargo! ¡Oh! ¡Que buena! ¡Ay, qué pena! ¡Pero qué es este campeón! ¡Que grigibarquías! ¡Cuidado, Jan! ¡Te va, te va! ¡Por qué voy! ¡Sube y pega pegas! ¡Por el pico! ¡Por el pico! ¡Por el pico! ¡Por el pico! ¡Sube y pega pegas! ¡No, no, no! Me lo va a pitear! ¡Me lo va a pitear! ¡Yo! ¡Mira, mira! ¡Ya! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Para seguirme, agüeorado! ¡Para seguirme, agüeorado! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ven por acá! ¡Uy! Ahora Están pegados Están pegados como el busta Están pegados Están pegados Están pegados Están pegados Están pegados Mira está vuelta Walter Montillo Montillo No No Hermano me dejó ahí Gonzalo No Yo soy madre weón Hermano a mí no me votan Estos weón no Qué dura ¡Cajaste! ¡No! ¡Botalo! ¡Mufasa! ¡Mufasa! ¡Vamos! ¡Muuu! ¡Muúú! ¡Vamos Brunoo! ¡Chúpa a los brunoo! ¡Vamos Brunooo! ¡Vamos Brunooo! ¡Ya! ¡es tonto unaron! No saqué ¡Vamooo! ¡Bueuu! ¡Que no! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Necesitamos los dos! ¡No no no piensan las maotrolas! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Oh, buena, buena, buena!